Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y esta vez queremos hablarles sobre los datos de alarma para poder sospechar que tienes Guillain Barre. ¿Quieres saber más sobre esa lesión, ese dolor o esa enfermedad que afecta tu vida diaria? Mi nombre es Osvaldo Castillo, doctor especializado en medicina de rehabilitación y en este canal te ayudaré a conocer más sobre los hábitos y las opciones de tratamiento que pueden mejorar tu salud. Con rehabilitación, una vida con más movimiento y menos dolor es posible. Iniciamos. Últimamente han estado aumentando muchísimo los casos de pacientes que vemos con secuelas de este síndrome y queremos platicarles porque en la mayoría de las ocasiones los pacientes nos han dicho que han tardado mucho tiempo en saber qué tienen, en acudir a consulta, en buscar tratamiento y esto tiene un impacto directo en qué tan rápido se van a recuperar. Entonces, aquí ya tenemos en el canal un video que hemos grabado acerca de Guillain Barre que les vamos a dejar por acá el enlace para que puedan revisarlo y entender de qué se trata. Pero aquí queremos hablar específicamente de esos datos que pueden hacerte sospechar o si algún familiar o un amigo cercano empieza a presentarlos para que acudan de inmediato y no se tarde tanto el inicio del tratamiento. Los pacientes la mayoría de las veces tienen un antecedente como dos semanas antes de haber tenido alguna infección tanto en su garganta como en su estómago, diarrea, vómito, algo que pasa desapercibido, después de uno o dos días se resuelve y no hay ningún problema. Pero tomando en cuenta este antecedente, más o menos entre una y dos semanas después, empiezan a tener debilidad. Ellos no lo notan como tal. Al principio empiezan a caminar chistoso. Algunos de sus familias les dicen que caminan como si estuvieran borrachos. Al día siguiente tienen dificultad para controlar el movimiento, por ejemplo, de sus tobillas. Algunos niños, por ejemplo, les empiezan a decir que se están cayendo frecuentemente. Y estos son los primeritos datos de que algo puede estar sucediendo. La importancia de identificarlo al inicio es que cuando tú llegas al hospital se pueden hacer algunos tratamientos para intentar evitar que progrese para detener el golpe que le está sucediendo a tus nervios. Ya sea pasar algún medicamento que se conoce como inmunoglobulina o un procedimiento que se llama plasmaféresis, en donde se filtra la sangre y se salen todos esos anticuerpos que están atacando tus nervios con la intención de que el daño sea el menor posible. Porque si esto lo cortamos en ese momento, no habrá tanto problema en la recuperación. Las cosas que hemos visto que nos preocupan en este momento es que los pacientes no lo identifican, hacen caso omiso de su cuadro o lo minimizan y terminan en el hospital cuando ya no se pueden mover, que esto ya es un problema muy grande. Entonces ya buscan atención y cuando llegan han pasado este periodo de ventana en donde podemos instaurar o podemos empezar el tratamiento y el daño ya se creó, ya se lastimaron muchísimo los nervios y entonces tenemos que entrar nosotros en la recuperación desde que el paciente pueda volver a respirar por sí solo y que tenga movilidad de cosas muy, muy grandes para después recuperar la movilidad de cosas muy pequeñitas. Procesos larguísimos que pueden durar hasta más de un año. Entonces aquí lo tienen. Si ven alguna de estas situaciones, si alguien cercano a ustedes empieza a presentar estos síntomas, díganle que acuda de inmediato a atención médica porque esto puede ser el preámbulo o puede ser el inicio de un síndrome de Barrett. Nosotros estamos aquí a sus órdenes en Alivos Medicina de Rehabilitación en Guadalajara, Jalisco. Si tienen alguna duda, algo no quedó claro, déjenlo en la sección de comentarios y con gusto nosotros responderemos a la brevedad o haremos un video como este explicándoles las dudas, si son muy grandes o hay algo diferente que explicar. Nos vemos en la próxima.